¡Ey! Cuando llegue el momento De momento De momento Vamos A por el primer partido de hoy Que es contra el Blackwood Rovers Estamos En el mes de febrero ya Como decía Ya vamos a tener Prácticamente Todo lo que hay de temporada Un partido por semana De hecho Aquí contra el QPR Es el único partido Entre semana que nos queda Así que nada Vamos a ir poco a poco Partido a partido E intentando Intentando acabar terceros Intentando acabar terceros Ahora mismo es el único objetivo El ascenso directo Queda muy lejos Y no nos vamos a salir De playoff Martín y López Nos dan victoria A todos a cero En este primer partido Tenemos que esperar Un error Un tropiezo Del Stock City Para colgarnos ahí En esa tercera posición Cuatro puntos Nos ha quedado mismo el Stock De hecho Necesitamos dos tropiezos El Stock No uno Necesitamos dos Vale Seguimos entrenando Nuestros jugadores Me habéis dicho Que entrenamos jugadores Hasta 80 Los titulares Es lo que estoy haciendo Vaya Es lo que vamos a hacer ya De aquí al final Fofana Necesito tener más minutos Dos que pasa Hijo que pasa Ya necesitas tener más minutos Pero es que no puedes Tener más minutos Tío Que no puedes Tío No puedes tener más minutos Tío Y no hay más que hablar Y ya está Problemas en el vestuario Del Stock Inquietud en el vestuario Madre mía Estamos con 90 De valoración de manager Por mucho que haya inquietud En el vestuario Hemos recibido varios informes De algunos jugadores Sus agentes Acerca de sus exigencias Así que parece ser Que no están siendo gestionadas De manera satisfactoria Para ellos Debes encargarte De esa situación Con urgencia Ya que no podemos Desfejar Que nuestra imagen pública Se había afectado Por tener jugadores Descontentos Ya ¿Y qué propones? Mira ¿El Porto se quiere llevar A Isabel García Torres Y John Deiker Casillas? Eh No No pero es curioso Y de hecho La otra afecta Es del Arsenal Que fueron Dos de los equipos Que sonaron Para Casillas Cuando se quiso ir De Madrid Deja que me manche Para tener más minutos El Galeano Solicita irse Hostia Es que bajo un mes pegado A la valoración De manager De 90 a 75 Pum Así de la nada Qué gratuito Tío Bueno pues tenemos Partido contra el Brighton And Hope Alium ¿Qué deciros del Brighton? Pues que ese equipo premia Ese equipo premia Claramente Y vamos a ver Empatamos en la Primera vuelta No sé No sé qué va a pasar aquí No sé qué va a pasar aquí La verdad Pero es un partido Difícil Es un partido Que si ganamos Vamos a seguir Manteniendo la esperanza De acabar terceros Si no ganamos Y el Stokes Si lo hace Pues nos podemos olvidar De acabar terceros La verdad Hay partido contra el Brighton El líder actual De esta Championship Jugamos en casa Como locales Y ganamos 3-2 Y ganamos 3-2 Al Brighton En Hope Alium Ganamos al Actual líder De esta Championship Y qué deciros Del Brighton Pues Pues que mira Pues que si ganamos Si ganamos al Brighton Quiere decir que Igual si estamos al nivel O igual necesitábamos Muy poquito Para estar al nivel No puede ser No puede ser eso Vale La victoria frente al Brighton No cambia nada Porque el Cardiff Sigue a 7 Que es el segundo El Brighton Está a 9 Sigue muy lejos Y el Stokes Sigue a 4 Porque ha ganado También su partido Es que no No ha cambiado Absolutamente nada Le he recortado 3 puntos al Brighton Pero es que el Brighton Estaba muy lejos Es que estos 3 puntos Que le he recortado A Brighton Me sirven de nada Porque está primero Y nosotros cuartos ¿Sabes? Tenemos todavía Dos equipos por medio Y no nos ha servido De nada Bueno Isabel García Torres Que empieza a estar Más contento Ahora que está teniendo Más minutos Después de la salida De Straudy Que es el primero No, Straudy es el primero Que ha tocado los huevos Y después de Straudy Han empezado a venir el resto En fin Hay partido contra el Birmingham Tenemos un par de mensajes Por aquí Musa Blas Y Mariano Silva Bueno, paso a mirar A los mismos dos jugadores Espero que sean buenísimos Ya algún día los miraré Tenemos al Birmingham Preston Tenemos al Stoke City Por aquí Tenemos al Swansea Tenemos al QPR ¿Cuántos partidos vamos a hacer hoy? Porque quedaban 15 de liga Yo creo que la idea es hacer 9 O hacer 8 al menos Hacer 8 partidos al menos Estos partidos incluyen estos 4 de aquí Y hasta el Seville Wednesday Incluiría hasta el Seville Wednesday El episodio de hoy Vamos contra el Birmingham ¿Vale? Vamos fuera de casa Vamos como visitantes Y la verdad es que estamos yendo Bastante rápido Pero es que Es lo que pasa cuando no hay mercado No hay ofertas Que vamos partido a partido Y partido a partido Ganamos Ricardo López Que marca un doblete Y que nos da otra victoria más Fuera de casa en este caso Contra el Birmingham El Brighton gana Y no he visto los resultados De resto de equipos Pero vamos El Brighton gana Esto ya no lo conocemos ¿No? El Brighton gana Que ha perdido Que ha perdido contra el Swansea Vale Pues el Cardiff Se sitúa a 4 Ojo Ojo A ver Es difícil Es prácticamente imposible Yo creo que Alcancemos al Cardiff Y teniendo en cuenta Que ya nos hemos enfrentado A ellos Que no tenemos un partido No tenemos un enfrentamiento Directo en el que recortar puntos Pero se ha puesto a 4 Se ha puesto a 4 Y nosotros de repente Estamos empezando a ganar todo Incluyendo Al Brighton Yo lo que veo Es imposible esto Pero Ojo Vale Cuenta López sube Y el Stoke Es que no ha jugado El Stoke ahora mismo Ha estado a un punto Pero no ha jugado su partido Va a jugar Y va a ganar Y va a ganar No vamos a hacer ilusiones Con el Stoke City ¿Por qué no? Porque va a ganar su partido Se va a poner con 85 puntos Efectivamente Y empata puntos Con el Cardiff Claro Es que Ya nos recortan el Cardiff Que le hemos recortado 3 puntos Al Cardiff Que está muy bien También le hemos recortado 3 puntos al Brighton En este episodio Ojo Sino que Es que también está El Stoke en medio Es que aunque yo Supera el Cardiff El Stoke sigue Estando por encima Es que tengo que superar A 2 equipos No a 1 Tengo que recortarle 4 puntos a 2 equipos Ese es el principal problema Hay partido contra el Preston A ver el Preston Está sexto clasificado Me ha parecido ver Seguimos de momento Con partido por semana Ojo a lo que viene ahora Preston Sexto clasificado Y después el Stoke Y después el Stoke Enfrentamiento directo Contra el Stoke Que si gano Ojo Si ganamos al Stoke Ojo Porque ahí si nos estamos Metiendo en cosas Sería ya Vamos contra el Preston A ver Aquí pueden pasar dos cosas Ganamos Y mantenemos esa esperanza De ascenso directo Que ahora de repente Ha surgido Porque 4 puntos Oye Se puede llegar a recortar O empatamos O perdemos Ganar o no ganar Si ganamos Mantemos la esperanza Si no ganamos Nos olvidamos Vamos a acabar cuartos Y ya está Es un partido importante este También el siguiente Por supuesto Pero si no ganamos este El siguiente ya va a dar igual Starford Preston Vamos a por el partido Contra el Sextor Lasificado Contra el Preston Northend Y ganamos 2-1 Y ganamos 2-1 Con Martin Y con Connor White Por supuesto Hombre Connor Connor tiene que estar ahí No puede fallar El Stoke Que gana 1-2 Con All-In-84 Ya te lo podrías haber ahorrado Imbular Ya te lo podrías haber ahorrado Te lo podrías haber ahorrado Y todos contentos Porque el Stoke Se habría quedado un punto Ojo Porque el Cardiff Vuelve a palmar Pero el Stoke no El Stoke Ha ganado en el 84 Si el Stoke Hubiese perdido ese partido Ahora mismo el Stoke O hubiese empatado Perdón Ahora mismo el Stoke Tendría 86 puntos El Cardiff 85 Y nosotros 84 Y nosotros 84 Y estaríamos ahí A 2 puntos Pero no No estamos a 2 puntos No estamos a 2 puntos Estamos a 4 Del Stoke City Y tan solo uno Del Cardiff Que ha perdido 2 partidos seguidos ¿Qué ha pasado Con el Cardiff City? El Cardiff City El Cardiff City El Cardiff City Perdón A ver si consigo decirlo bien Se ha caído Se ha caído Con 2 derrotas consecutivas Contra Swansea primero Ah y contra el Stoke Ah ostia No me he fijado Que era el Stoke El que había ganado el Cardiff Vale Pues nos habría venido Muy bien un empate Nos habría venido Muy bien un empate Entre ellos Porque tenemos que superar A los dos Si solo Tuviésemos que superar A uno de los dos equipos Me habría venido Mejor una victoria A uno de ellos Pero como tengo que superar A los dos Me habría venido Bastante mejor el empate El empate Significaría Que ahora mismo estarían Cardiff y Stoke Con 86 Y nosotros con 84 Y eso Hombre eso Eso habría sido Muy positivo Eso habría sido Muy positivo Porque queda todavía Bastante Parece que no Pero queda todavía Bastante A ver Hemos hecho un gran trabajo Hasta ahora En este episodio Hemos ganado Todos los partidos Hasta el momento En este episodio Pero Se puede ir toda la mierda Si no ganamos ahora El Stoke Es así de simple Si no ganamos ahora El Stoke Todo lo que hemos conseguido Durante el episodio Se nos da la mierda Yo No digo nada Equipo Yo no digo nada Pero Hemos trabajado Muy duro Para llegar hasta aquí Cuando parecía Que no teníamos Ninguna posibilidad De conseguir Ascenso directo De repente Nos plantamos A 4 puntos Con un enfrentamiento Directo contra el Stoke Si ganamos el partido Nos quedaríamos A tan solo Un punto del Stoke Y a un punto del Cardiff En caso de que Cardiff gane Que sería lo normal Cuando hemos empezado El episodio A 7 No tengo nada Nada más que decir Vamos a la rueda De prensa previa Pero Ganar este partido Ojo Ganaréis esta vez Se van a enterar Aunque ahora mismo Tenemos al vestuario Un poco dividido Están los titulares Muy contentos Los suplentes Los suplentes Echando humo Pero bueno Los suplentes No van a jugar Así que me da igual Siempre estamos motivados Siempre estamos motivados Siempre hay que estar motivados Y más Ante la oportunidad De colocarnos A un punto Del ascenso directo Stoke City Salford City Perdimos en la ida Contra el Stoke City El Stoke viene de prensa Contra el Arsenal Viene de ganar al Cardiff Y nosotros venimos De ganar a Preston Y de ganar varios partidos Seguidos Que nos sitúan Bueno A Preston Al Brighton Venimos de ganar Varios partidos Que nos sitúan O que nos pueden situar En solo un punto De ganar este Stoke City Salford City Seguramente el partido Más importante Que nos queda en la temporada Porque si no ganamos esto Olvidaos Vamos a por ello Stoke City Salford City Si ganamos Si ganamos estamos ahí Si ganamos estamos ahí Y a la mierda Y a la mierda Que bonito Que bonito Pintaba todo Hasta que ha aparecido Jazz En el minuto 80 Para marcar Y para dejarnos fuera El empate Nos había servido Bueno Se está en poco la idea Todo lo bueno Lo que habíamos hecho En este episodio Se nos va la mierda Perdiendo contra el Stoke Por segunda vez Por segunda vez Perdemos contra el Stoke City Y ahora si Nos podemos seguir Olvidando Del ascenso directo Vale A olvidarse Del ascenso directo Vamos a empezar A pensar En nuestro próximo objetivo Que es el playoff Bueno Es que realmente En el playoff No hay que pensar en nada Hay que pensar E intentar acabar terceros Pero claro Ya no dependemos De nosotros Dependemos de Dependemos de Cardiff No sé si habrá ganado Su partido Seguramente sí Pero Estábamos muy bien Estábamos muy bien Era el partido clave El Cardiff Ha vuelto a perder Ha perdido tres partidos Seguidos ahora El Cardiff De repente Pues vale Bueno pues nada Lo dicho Gran episodio Hasta que ha aparecido El Stoke Hemos ganado El Brighton Que estaba primero Hemos ganado El Preston Sexto clasificado También hay en puestos El Playoff Y ha llegado El Stoke Y nos ha vuelto a ganar Y nos ha vuelto a joder Pues nada Con esa derrota Frente al Stoke Toca Pensar en ese tercer puesto Porque el Cardiff Ha perdido Tan solo a un punto Podemos Podemos acabar terceros Y ahora mismo Es el objetivo Tenemos dos partidos Por delante Swansea QPR Seville Wednesday Vamos a ir con los titulares Aquí Juego el partido Contra el QPR Y ya está Juego el partido Contra el QPR Con los suplentes Y todos contentos Sal por Swansea Por favor Que no me tengo que agarrar La bolsa Swansea ¿Sabes? Ganamos 2 a 1 Con un doblete De Archie Martin Ganar el Stoke Para variar Ya me da igual Ya el Stoke está 7 Ya no Ya no Ya no vamos a recortar eso Y el Cardiff Pues no sé que lo pasa el Cardiff Pero no para de dejarse puntos Por mi perfecto Yo no me voy a quejar De que se deje puntos Simansky Suba 76 a media Vale Y tenemos Un par de mensajes Sube otra vez La valoración de manager No sé por qué Me ha decepcionado mucho No jugar Tío Es que Es que los suplentes No ganáis nunca Tío Si ganáis 6 partidos Pues os daría más minutos Pero es que no ganáis nunca Tío No ganáis nunca Y eso hace que Que yo tenga cero confianza Vale El Cardiff gana Sigue un punto por encima No pasa nada Pues mira El Cardiff parecía inalcanzable Lo vamos a alcanzar Lo que pasa es que hay otro equipo En este caso es el Stoke Que está puesto por encima Bueno Vamos al partido Contra el QPR Van a jugar a los suplentes Es que no para de quejarse La mitad de los suplentes Se quieren ir del equipo Eh ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que le diga yo A los suplentes? Tío Si es que no tienen nivel Tío Bueno Jugamos en el Key and Prince Foundation Estadio del QPR Vamos a Por el partido Vamos a por los 3 puntos Ya que los suplentes Se cayeron un poquito Aquí estamos en el Key and Prince Foundation Estadio del QPR Jornada 38 Creo que es esta Champions Y vamos a por una victoria Que Que no lo voy a solucionar Nada Sinceramente Que bien Ahora si Bernersson Y la fuerte La fuerte Vereta La fuerte Vereta Que van a empujar Y van a marcar El primer gol del partido Que partido Más difícil Estamos teniendo contra el QPR En muy pocas ocasiones Y en esta contra Pues ha llegado el gol En este 2 para 1 El centro de Edwards El remate Que es malísimo Y la primera parte Que va a acabar con esta jugada Porque ahí no va a llegar nadie No Pero la primera parte Con esta jugada 0-1 al descanso Contra el QPR En un partido Que está siendo realmente difícil Pero el equipo Que está jugando realmente bien Está defendiendo bien Y Y es que apenas He tenido ocasiones Lo he tenido 4 veces Pero Algunos han salvado el portero Que podría haber sido gol Pero En general está siendo un partido Difícil De pocas ocasiones Y Por lo menos estamos ganando ya Eso es lo importante Luego el QPR Contra el QPR Centro desde la banda No ha llegado a Leano A cerrar el centro No ha llegado ahí Al primer palo Julio creo que es Y Y ha marcado Se ha adelantado en la marca A A Maurice Lewis Y Y me ha marcado el QPR Empate a 1 Qué bien Primer tiro que tira Se lo ha llevado a Vega Se lo ha llevado a Vega Y para el portero Pero Pero que le pasa al portero Esto de verdad Bergerson Por favor Julio se lo ha creído Julio se lo ha creído Toda la jugada Para que pague el defensa Tío Qué bien La fuerte breta No me lo creo Ese portero De verdad ¿Quién es? Juan está solo No Fuera de juego No Si Fuera de juego No Por cuanto ha sido Por cuanto ha sido Ese fuera de juego De verdad Vamos Ha sido Bueno Ha sido por bastante Oh Vámonos Por favor No 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 se ha cortado el vídeo No se ha cortado la cámara Y nada No No Estaba ahí parado Pensando Esto es lo que todos Conocemos como Handicap Handicap Pues sí Mayúsculas Impresionante Que yo no haya ganado Este partido Es impresionante Es lamentable Es vergonzoso De verdad Que yo no haya ganado Este partido Es una vergüenza Es una vergüenza Que yo no haya ganado Este partido Es una vergüenza 15 tiros 10 a puerta Pero es que no estoy tirando Desde lejos Es que no estoy tirando Desde lejos Es que de los 10 Tiros a puerta Dos son fuera del área En estos no dentro Y ha habido nunca Estaba a punto ese gol Un tiro ha tirado El QPR Una jugada ha tenido En todo el partido El QPR El segundo tiro este El segundo tiro este Ha sido un error Desde el centro del campo Lo estáis viendo ahí ¿Vale? Estáis viendo ahí Que el otro tiro del QPR Es desde el centro del campo Porque Y no sé que tiro ha sido Habrá sido un intento De robar un balón Y ha tirado O lo que sea 11 paradas Lumley 11 paradas Después hay gente que dice No juegas en definitiva No juegas en definitiva Este juego es en principiante Comedme los huevos Anda Comedme los huevos Vaya tela Vaya tela El partidito Vaya tela El portero del QPR Parece que el segundo partido Contra el QPR Ya no ha salido como estaba planeado ¿Por qué no habéis sido capaces de ganar? Porque el portero ha hecho 11 paradas ¿Te vale esa respuesta? ¿Te vale esa respuesta? ¿Por qué no me lo ponen Eso como opción? Porque yo diría eso Porque el portero ha hecho 11 paradas El portero rival Eh... Os esperaba que ganarais ¿Qué ha pasado? ¿Que el portero ha hecho 11 paradas? La explicación es la misma La misma que antes Que el portero ha hecho 11 paradas Cuando llegó el empate La segunda parte ¿Pensabas que podríais volver a adelantaros? ¡Claro que sí! ¿Pero qué ha pasado? Que el portero ha hecho 11 paradas Eso es lo que ha pasado Título de este vídeo El portero ha hecho 11 paradas ¿Qué haces? No, me he metido a guardar No, no, no quería guardar ¡Hala, venga! ¿Y ahora qué? ¿Y esto qué es ahora? No sé qué es ¡Felix Mancilla con la selección española! Tiene 83 de media, creo Sí, 83 de media de central Tiene sentido que vaya con la selección ¿Esto qué es? ¡Ahora, ahora! ¿Ahora no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? No, no quiero salir de la carrera No quiero salir ¡Pero voy a tener que salir! ¿Qué es esto? Me voy a intentar entrar desde aquí a los sistemas de juego Pero si vuelvo atrás Me van a dejar de entrada No me sirve esto No me sirve esto No me sirve esto ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Antes ha habido un momento en el que parecía que salía lo de continuar, ¿no? Pero no sé qué he hecho para que aparece eso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mira Se ha arreglado entrando al catálogo Este juego es un espectáculo De verdad Este juego es un espectáculo Bueno, pues empate contra el QPR Es un empate de mierda El Salford no consiguió marcar Sí, hemos conseguido marcar Hemos conseguido marcar el segundo Ospecto de China No, lo siento No me apetece ir con la selección china Tampoco voy a llevar a Paraguay la verdad Así que de momento pasando de selecciones ¿Otra vez? Ahora entrando al catálogo no se quita Hola, buenas tardes Vamos a ver este partido contra el Sheffield Y vamos a dejar el episodio aquí ¿Vale? Porque ¿He tenido que bajar hasta el espaldarazo financiero? No Hay que entrar dos veces al catálogo Vale, me encanta No sé qué está pasando ¿Vale? Vamos a ver este partido contra el Sheffield Wednesday y dejamos el episodio aquí Ganamos 4-0 Aquí sí hay goles, ¿eh? Aquí el portero no hace 11 paradas parece O igual sí las ha hecho pero así hemos marcado 4 goles No lo sé Bueno, es el for Sheffield Wednesday 4-0 Ganamos un doble de Álvarez un gol de Martín otro de Fernández No sé si se ha quitado la tontería Lo que sé es que ya hay dos equipos que han llegado a 100 puntos Lo veis ahí South City y Brighton Tenemos al Cardiff con 91 que también va a llegar a 100 puntos Y seguramente nosotros también vamos a llegar a 100 puntos Es que que no vayamos a ascender no es por demérito nuestro, ¿eh? Que no vayamos a ascender no es demérito nuestro Es que las ligas este año son una locura Y va a haber 4 equipos que lleguemos a 100 puntos El problema no es mío El problema es que este año las ligas pues son como son y son una locura Y va a haber 4 equipos que lleguemos a 100 puntos en Champions Y tiene eso sentido No Pero es así Bueno ¿Qué nos queda para acabar la temporada? Pues si me dejan entrar al calendario y se deja bugear esta mierda Nos quedan aquí veis 5 partidos 6 con S 7 7 partidos Más los playoffs Serán 9 ¿Jugaré la final del playoff? En caso de llegar yo creo que sí voy a jugar la final del playoff Lo vamos a tomar como si fuese un título Como si fuese una final Es que es una final Entonces tendríamos que ganar esos partidos que quedan Bueno Tampoco hace falta ganarlos todos porque ya terceros después del empate contra el QPR no sé si acabaremos Y lo que tenemos que conseguir sobre todo es ganar la semifinal Si acabamos cuartos la semifinal será contra el SFI United Y pasando a esa semifinal jugaría la final seguramente contra el Cardiff Eso es lo que nos espera para el siguiente episodio que será el final de la temporada final de la cuarta temporada de este nuevo carrera y un final de temporada donde espero que consigamos el ascenso a Premier League Será el gran objetivo sin duda del siguiente episodio Yo voy a dejar este por aquí A ver man si ya se ha lesionado ¿Con cuánto tiempo se ha lesionado? Porque no han hecho mucho caso 6 días Es una tontería Vale Lo dicho Dejamos este episodio por aquí En el siguiente tenemos el final de la temporada de la cuarta temporada Veremos si conseguimos el ascenso a Premier League Yo creo que sí Espero que sí Y nada más Llegaremos también a 100 puntos en Liga Es que vamos a llegar a 100 puntos en Liga y no vamos a conseguir ascenso directo ¿Tiene sentido? No, ya lo dicho antes no tenía ningún sentido Pero este año la Liga ha funcionado así Son de muchos puntos y veremos qué pasa en ese final de temporada Dejamos Como decía el episodio Espero que os haya gustado Si podéis dejar un like y nos vemos en la próxima Cracks Adiós